Le dijo que le dijera que se iba y no volvería que a ti ya no lo querías, no lo querías, no lo querías y a ti ya alzó su vuelo hasta perderse en el cielo con pena yo la haría de mensajero, de mensajero y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste y lloró por ella mi gorrión, y sufrió por ella mi gorrión y de paso a mí me lastimó el corazón y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste y lloró por ella mi gorrión, y sufrió por ella mi gorrión y de paso a mí me lastimó el corazón Le dijo que le dijera que no intentara estrategia que se iba a poder una estrella, de una estrella, de una estrella y a ti ya alzó su vuelo hasta perderse en el cielo con pena yo la haría de mensajero, de mensajero y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste y lloró por ella mi gorrión, y sufrió por ella mi gorrión y de paso a mí me lastimó el corazón y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste y se puso triste, y se puso triste y se puso triste, y se puso triste y se puso triste, y se puso triste